hola que tal gente de youtube les voy a hacer un nuevo vídeo gente de esta ocasión es tengo la solución al señor munir el hadad y que se le doy 20 mil monedas está baratísimo gente de delantero de extremo no lo veo tanto porque tiene buenas stats pero le falta pase para mí para hacer extremos pase largos 16 me queda corto pero de delantero lo veo brutal o sea tiene buen ritmo buen remate buen tiro pase corto que es lo importante del delantero está bien buen regate buen agilidad muy cabece buena energía bueno energía no es la mejor pero está bien para un delantero así que gente de revulsivo incluso yo lo vería por 20 mil monas si no tienen algún otro revulsivo si no se dieron al bardi o tal me parece una carta bastante barata en portería vamos a utilizar al señor pacheco gente el portero 82 de media 900 monedas en xbox 750 en play lateral izquierdo vamos a utilizar a rodrigo me sorprende que se quedó tan barato este sbc porque últimamente sacan 3 es muy barato muy seguido estamos haciendo una nueva técnica que es sacarnos las medias este rodrigo 2000 monas en xbox 1800 en play sacarlo unas medias altas de nuestro mazo poniendo sbc que sean la verdad rentables porque antes ponen ss tan caros que nadie se los hacía entonces la gente tiene el stock guardado para cuando realmente crean un sbc entonces no suben al mercado tanto luego garai garai 3300 monas en xbox y 2800 en play así que este año estamos otra técnica y me está gustando más lo están haciendo un poco mejor en aspectos de contenidos este año me parece jugabilidad no tanto porque lo empiaron pero bueno de nene 2500 en xbox 2100 en play en cuanto empecé el juego me parecía que el gameplay era de lo mejor pero sacaron las versiones y me parece que me empiaron pero el principio de fifa era de los mejores juegos que había jugado en toda mi vida luego soria soria 1100 monas en xbox y 750 en play aunque para mí siempre el mejor de todos va a ser el 13 bueno hasta que llega uno que lo desfalque pero el 3 ha sido el mejor que jugado de todos sommer 3700 monas en ambas consolas luego carvalho en la en el mc 2200 en xbox 1800 en play medio centro defensivo aquí tendríamos a vanega vanega me parece que lo tengo tal vez no vanega vale 1900 monas en xbox 2100 en play y luego el otro que este sitio seguro que lo tengo me acaba de salir hace poquito es el señor y ya ramendi 2100 monas en ambas consolas lateral derecho tenemos a jesús navas este jesús y todo navas que vale 1100 monas en xbox y 1300 en play y el último jugador de la plantilla con el completaríamos gente es el señor plea con este completamos la plantilla gente y comemos la plantilla bastante barata gente dejen su like comentenme sus canciones para que estén viendo más vídeos gente no olviden seguirme en twitter que está en la descripción y en twitter ven a buscarme como piscor gente y hasta el próximo vídeo hold up yeah swirl